Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabremos que más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo es, más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. la esencia no es salud no es amor humano no es dinero no es prestigio no es popularidad ¿qué es lo que más necesitamos los seres humanos? la vida pasa rápido sin darnos cuenta ya estamos en una edad adulta y sentimos cada vez más que todo lo que hemos hecho no fue más que afán y trabajo fastidioso en el cual no hay contentamiento pero esto no es nuevo esto no es lo que vos o yo sentimos esto siente el ser humano tres mil años atrás un hombre que consiguió plata poder, prestigio placer, cultura, riqueza fama, popularidad, prestigio y todo lo que el hombre desee dijo en una depresión al haberle quitado a Dios del medio al haber querido llenar su corazón con el vino con las fiestas con las construcciones las obras, las riquezas el poder político el poder militar el poder económico el prestigio la valencia todo, todo, todo quiso llenar y no encontró nada y escribió un maravilloso libro llamado Eclesiastes capítulo 2 versículo 18 por favor vamos a leer rápido nomás como no es nada nuevo bajo el sol el hombre siempre ha tenido un vacío inmenso que necesitaba llenarla y que tiene forma de Dios Eclesiastes 2.8 dice 2.8 al 20 18 al 23 leo con ustedes dice así mismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol el cual tendré que dejar a otro que venga después de mí y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñore hará de todo mi trabajo en el que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría esto también es vanidad vanidad sin que vacío hueco no hay nada volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo que me afané y en que había me había ocupado debajo del sol mi sabiduría que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud y haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello también es esto vanidad y mal grande porque que tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con el que se afana debajo del sol porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias aún de noche su corazón no reposa esto también es vanidad este pasaje describe la inconformidad humana en general ante la vida tan corta y dura que nos toca vivir hay tres cosas básicas y tres realidades que todo ser humano necesita y escucha bien lo que te voy a decir porque quiero que me me escuches hasta con oído escéptico para que pueda yo argumentarte bien lo que te voy a decir y puedas decir al final si es cierto podríamos decir que hay tres mínimos irreducibles que significa eso que sin estas tres cosas es imposible que una persona alcance verdadera paz verdadero contentamiento verdadero gozo duradero verdadera esperanza tres cosas sin estas tres cosas básicas no podremos hallar contentamiento en nada y son tres cosas sencillas uno el primero es el amor si quieren anotar anótenlo amor nosotros los seres humanos necesitamos ser amados escucha necesitamos ser amados incondicionalmente necesitamos ser amados abundantemente necesitamos nosotros los seres humanos ser amados más allá de nuestros errores necesitamos ser amados por alguien que conoce perfectamente nuestra falla nuestro corazón y aún así nos sigue amando voy a hablar de eso dentro de un rato voy a describirte recién mi situación pastor ese amor no lo vas a encontrar en otra persona en otro ser humano porque nuestros amores son egoístas son egoístas la gente cuando te dice lo me casé para ser feliz ¿en quién pensás que está pensando esa persona que le va a ser feliz? en el prójimo que se casó con ella él tiene mil mambos que ni siquiera puede resolver y ella cree que con lo tóxica que es éste le va a resolver su drama entonces no hay problemas matrimoniales no hay problemas matrimoniales lo que hay es dos personas con problemas que se juntan en el matrimonio y traen todo su bagaje al matrimonio no hay problemas matrimoniales vos el problema no tu matrimonio el matrimonio es maravilloso el problema son las dos personas heridas inmaduras llenos de complejos que se juntan y se potencian ¿verdad que es difícil y duro? pero en fin lo primero que necesitas es amor incondicional abundante y necesitas alguien que te ame con toda tu falla y tus defectos y aún así te siga amando sin que ese amor disminuya de ninguna manera lo segundo que necesitas vos y yo que necesitamos es confiar necesitamos confiar alguien en quien creer alguien que esté comprometido con mi bienestar con tu bienestar alguien en quien puedas confiar tu vida y sea lo suficientemente generoso o poderoso que tenga los recursos para asegurarte en medio de un mundo inseguro y que tenga el poder de rescatarte de todos tus problemas sería maravilloso eso ¿verdad? sería maravilloso alguien que te ame de esa manera y que te cuide de esa manera y el tercero es que vos necesitas y todos necesitamos esperanza necesitamos esperanza necesitamos saber que hay un futuro necesitamos saber que hay un plan que hay un propósito y que en el futuro algo bueno va a pasar y que será mucho mayor y mucho mejor que cualquier experiencia mala que haya vivido en mi vida pasada así que estas tres cosas el amor la fe y la esperanza son las tres cosas básicas que el hombre el ser humano la mujer necesita para vivir una vida plena en este mundo y estas tres cosas las encontramos en 1 Corintios 13 13 donde Pablo dice al terminar el himno del amor dice y ahora permanecen la fe la esperanza y el amor estos tres pero mayor de todos es el amor claro porque a través del amor hay esperanza y hay fe pero hay tres cosas que necesitamos amor confianza o fe y esperanza es lo que Cristo nos da esto se forma esto es lo que se denomina el trío cristiano fe esperanza y amor y lo que se le ofrece a toda persona en el Evangelio el Evangelio ofrece fe esperanza y amor y sin experimentar esto no se puede vivir una vida de paz y gozo la paz es la ausencia de violencia muerte perturbación el gozo que es la capacidad de disfrutar lo que la paz nos da que es tranquilidad quietud seguridad y donde encontramos esas cosas nosotros en este mundo como podemos hallar ausencia de violencia de muerte y de perturbación vivimos en un estado de perturbación Jesús también prometió todo esto a sus discípulos sin embargo en Juan 16 dice entre esperanza y consuelo vamos a leer Juan capítulo 16 entre esperanza y consuelo cosas terribles que llenaron de perturbación el corazón de sus discípulos y para ellos Jesús era todo era todo lo que estoy hablando ahora era esperanza era fe creyeron en él era amor su amor era incondicional Jesús realmente representaba todo le daba paz gozo esperanza pero les deja un día aparece y le dice me voy ya nunca más ya no me verán más enviar al Señor el que consuela el Espíritu de gracia ellos quedaron perturbados y encima Jesús el simple hecho de decirle me retiro de la escena entonces le dice cuando me retire empezará a haber grandes pruebas que van a caer sobre ustedes el momento fue muy difícil y quiero leer algunos pasajes de Juan 16 1 al 4 quiero que me atiendan porque lo que voy a enseñar es muy profundo pero confío que el Señor sabrá darte el pan que vos necesitas para tu vida muy profundo Juan 16 1 al 4 Juan 16 1 al 4 dice la palabra de Dios estas cosas he hablado estas son palabras de Jesús a su discípulo para que no tengáis tropiezos o sea que no se escandalicen que no se perturben que no digan que es lo que nos pasó que por qué nos pasó lo que nos pasó no os expulsarán de la sinagoga y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios de hecho eso ocurrió con Pablo por ejemplo que él mataba mandaba matar a los cristianos diciendo yo sirvo al verdadero Dios eso se cumplió y harán todo esto porque no conocen al Padre ni a mí mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os había dicho o sea ya ustedes saben que no les tome por sorpresa el 20 al 23 del mismo capítulo dice de cierto de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará pero aunque vosotros estéis tristes vuestra tristeza se convertirá en gozo la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora pero después que haya dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo también vosotros ahora tenéis tristeza pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo en aquel día no me preguntaréis nada de cierto de cierto os digo que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre os lo dará y termina el capítulo con una hermosa promesa en el 33 estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendrías aflicción pero confiad yo he vencido al mundo y hay una realidad hermanos amados que cualquier cristiano comprometido sabe que tendrá oposición vivimos en un sistema caído enemistado con el verdadero Dios eso ya lo sabemos la Biblia advierte que todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución no nos debemos de sorprender la enemistad de aquellos que se oponen a Dios y su mensaje como dije la otra vez todos van a decir amén al versículo y el Todopoderoso será tu escudo y tendrás oro y plata en abundancia amén pero si vos ponés este versículo este este solo el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida ese versículo puede satar el mismo infierno sobre tu vida que yo que no soy cristiano por eso me voy a perder o vos te crees mejor que yo y que pasó de los millones que no son cristianos hay gente que no cree en Cristo y es más es atea y es mucho mejor que ustedes y empieza toda una guerra de argumentos para ir en contra de esas palabras que Jesús mismo las habló no es nuestra palabra es lo que el dijo pero la clave la clave de este versículo el último que leí que hice estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tenía aflicción pero confiad yo he vencido al mundo es la palabra confiad confiad crean cree esa es la palabra y en todas las veces que aparece en el Nuevo Testamento la palabra confiad es imperativo es una orden no una sugerencia o sea que Dios ordena al creyente que confía en Cristo en medio de sus circunstancias yo no sé qué circunstancias estarás pasando económica de salud emocional matrimonial lo que vos quieras el Señor te dice confía el Señor te dice cree el Señor te dice estoy en control de tu situación por injusta dolorosa difícil comprometedora que sea yo soy soberano yo tengo el control de todo eso dice el Señor Jesús le dijo anteriormente parafraseando esto escuchen anímense ustedes son amados por Dios Dios tiene una promesa para con ustedes en el futuro Él puede hacerlo Él no va a mentir crean todo lo que Él les diga y no se cansen porque hay una promesa que tienen un futuro glorioso eso dice Jesús ¿dónde dice eso Jesús en la Biblia? en los versos 20, 21, 26 27 y 28 del capítulo 16 lo leemos el 20 dice de cierto es cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis ahí está el sufrimiento y el mundo se alegrará soledad total pero aunque vosotros estéis tristes vuestra tristeza se convertirá en gozo hay una esperanza el 21 da un ejemplo de una mujer que va a dar a luz hay mucho dolor en la previa pero una vez que nace el fruto lógicamente el gozo es tan grande que se olvida todo lo que había sufrido así también será la vida todo cristiano que aunque sufra en este mundo va a llegar un momento en el cual Dios le va a mostrar todas las cosas van a cosechar lo que han sembrado y va a ser tan grande el gozo que no va a ser ni siquiera comparado con lo que han sufrido luego dice el 26 en el 27 en el 27 en aquel día pediréis en mi nombre y yo no digo que yo rogaré al Padre por vosotros pues el Padre mismo nos ama el Padre nos ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios salí del Padre y he venido al mundo otra vez dejo el mundo y voy al Padre estos son dos versículos enormes en primer lugar yo quiero que vos entiendas esto acá dice acá dice porque estoy hablando a los cristianos comprometidos a los que creen en su nombre yo te estoy diciendo algo Jesús te dijo el Padre te ama ¿cómo te ama el Padre? el Padre te ama de una manera incondicional y vos dirás pero Pastor mucha gente me ama en serio yo te hago un desafío ¿quiénes tienen gente acá que sabe que alguien le ama humanamente hablando o sea mi esposa mi hijo mi papá mi tío mi amigo levanten la mano tan poca gente amada levanten la mano bueno ¿sabes por qué la gente te ama? ese que vos pensás tu papá tu mamá tu hermano tu marido tu esposa tu hijo tu tío ¿sabes por qué te ama? porque no te conocen lo que vos pensás nomás vamos a contarle con toda sinceridad mi amor el mismo te voy a contar algo te quiero contar todo lo que yo he pensado en estos años de casa las luchas que he tenido mis tentaciones más íntimas no he caído pero tengo que reconocerte que y empieza cosas que solamente vos sabes le vas a contar yo quiero ver cómo hay tu matrimonio pues a ver si te siguen amando como te aman a vos y a mí le dirán no a mí mi madre es la que a mí me ama es un amor incondicional bien andala con tu mamá y decirle mamá en primer lugar gracias por haberme cuidado gracias por todo lo que me diste pero así también mamá vamos a reconocer que soy una persona muy especial me aguaste la vida muchas veces en mi infancia me lastimaste una vez dijiste esto aquello lo otro es más te fuiste a la iglesia toda tu vida pues yo no veo que vos seas convertida yo es más yo no creo que vos seas convertida te estoy a ser sincero porque hay que ser sincero con uno y por qué y porque sos una quejona o sos una esto o sos una aquello o sos lo otro y sinceramente soy ingrata con Dios y tampoco fuiste buena hija mamá abuela me contaba a mí las cosas también ahora me cuidaste y por supuesto si me impresa si no me cuidaba yo no digo que así sea tu madre o tu padre yo estoy imaginándome una conversación pero el punto es esto la gente te ama sin conocerte totalmente ustedes me aman a mí mucha gente dice pastor yo te amo tanto las chicas los muchachos te amo pero esperá que caiga esperá que se descubra algo grosso en contra mía y que sea cierto y que yo me pare en este pulpito y le diga les pido perdón soy débil caí no fui un hipócrita luché pero ahí me pasó y que voy a hacer gente ténganme misericordia 22 años he sido su pastor hace un año que me pasó lo que me pasó 21 años he sido un hombre fiel le he enseñado muchas cosas le he bendecido por lo menos por eso ténganme paciencia y oren por mí me voy a sujetar a las autoridades pastorales al previsterio voy a retirarme un tiempo para ser restaurado ellos tomarán la iglesia voy a restaurar mi familia mi matrimonio tengan compasión de mí oren por mí por favor y no me juzguen les ruego y con lágrimas en los ojos me voy voy a decir la verdad 10% 15% va a decir pobrecito pastor él es mi amigo mi hermano el resto y tenés que escucharlo como hablaba y en esa época ya estaba en esa macanada y que esto y que aquello así es así es ustedes me aman no por quien yo soy ustedes saben por quien me aman quienes me aman si porque el que está hablando solo ya bueno jactándome de amor ustedes me aman no por quien yo soy gente ustedes me aman por lo que ustedes creen que yo soy un hombre de Dios un predicador de la fe como yo le dije una vez al querido apóstol Norman Party 83 años tiene un santo dije apóstol hace ya 15 años le dije eso ya murió yo me siento incómodo pastor porque yo no soy así como la gente cree me dicen pastor vos sos tan esto tan aquí no soy y me afecta un poco así porque no sé no sé lidiar con esto y me dijo y Emilio la gente tiene razón ellos ven a Cristo en tu vida si te vieran a vos no estaría nadie en la iglesia gloria de Dios y vos te sentías así apóstol 83 años si yo me siento como vos hasta ahora es más lidié toda mi vida con eso no porque haya hecho nada raro ni malo porque somos pecadores somos pecadores somos lidiamos con cosas entonces la gente te ama por lo que crees que vos sos pero Dios no escucha bien Dios te ama así como sos como Dios te ama por tus virtudes tus defectos Él sabe no solamente lo que vos no vas a ver y no crees que nadie se entera porque se armó la podrida Él te ama aún más profundo de eso lo que vos no sabes de tu corazón Él aún así te ama amén ese es Dios es el único amor verdadero después todos son amores condicionales entonces si alguien sabe realmente lo que vos sabes te va a dejar amar Dios te sigue amando y sabe cosas que ni vos no sabes lo mismo y lo mismo te ama entonces decirle que está a tu lado si es tu esposa tu pareja si no si no extraño no diga nada pero decirle Dios me ama no está mi esposa que lástima así ya imagíname Dios me ama decirle que está a tu lado Dios me ama si es tu pareja si es tu hijo si es tu marido si es tu papá o tu hermano si es Dios me ama y decirle esto decirle que con todos mis efectos y a lo último decirle luego así para rematar si vos no es tu problema porque Dios me ama esa es la verdad ¿sabes por qué? porque en este hipotético caso de que la gente pille como vos hoy no te ame más tu jefe por ejemplo le invita a comer a tu casa pero si él supiese lo que vos decís de repente de él ¿sabes que lo bueno de esto? es que de que vos decís yo Dios te ama yo me voy a ir acá reventado a lo mejor Lili me va a decir ¿sabes qué? no te voy a perdonar híjole papá me decepcionaste papá gran siete previsterio vos te las diste de pastor y había sido híjole gente cri cri el rillo llego a las calles salgo me voy porque ya no mi auto y un perro viene así y yo le hago así cruza la vereda y se va al otro lado mucha gente está así ¿verdad? y le voy a decir a esa persona si alguien está así mira al cielo y acuérdate Dios te ama así nomás el tema por el puro afecto de su voluntad o sea que o llanto en griego te ama te ama ese es Dios yo quiero que entiendas y ¿saben quién vos puede confiar? en aquel que te conoce perfectamente y aún así te ama en ese puede confiar porque el otro te va a decir mi amor te amo toda mi vida ya me imagino mi esposa sos el amor de mi vida yo te escogí Dios me habló y me dijo vos sos el amor te fui infiel desgraciado yo sabía lo que el diablo pero Dios no yo te amo hijo te fui infiel si ya sé que fuiste infiel y te puedo contar más cosas todavía esto pero esto yo jamás hice Dios si por mañana vas a hacer te acuerdas Pedro me vas a negar tres veces antes jamás le negó tres veces y te voy a explicar algo Dios sabe todo lo que vos hiciste todo lo que vos haces y todo lo que vos vas a hacer bueno y malo y aún así te ama no es que algo vas a hacer mañana y me sorprendió este desgraciado y así como tu esposa tu marido no, no él te ama ahora si alguien dice wow como puedo saber si soy o no salvo y Dios me ama ese punto y si dice entonces quiere decir que yo puedo darme mis escapaditas porque Dios me ama bueno si vos pensaste así te aseguro que vos no sos salvo todavía pero te aseguro pero si esto te da seguridad y te quita la carga de ser perfecto sino que estás viviendo bajo la gracia de Dios en humildad y en dependencia entonces si Dios está trabajando contigo porque el amor nos compromete si un hombre le dice a su mujer una mujer le dice a su marido no sé por qué siempre ejemplo una mujer no sé a lo mejor yo no más soy así pero sabes que mi vida vos me llegaste de infiel desgraciado y sabes yo lo que te iba a cortar verdad si tenés suerte te iba a cortar eso nomás verdad y te voy a reventar pero cuidadito escuchate y el otro así si mi amor te dice sal ahí y viene una chica linda y le dice vamos a estar juntos y le dice no me muero de gana pero mi esposa me puede cortar la cabeza me dijo el cuello me va a cortar y no nomás pero si yo vengo y le digo mi amor yo te amo gracias pero te amo tanto mi amor que estoy dispuesto a perdonarte aún por ejemplo lo que más me dolería una infidelidad pero te perdonaría por amor a vos y a nuestra familia porque mi amor por hoy es mucho más grande que tu defecto gracias mi amor le digo y te va y viene una chica linda vení vamos a estar juntos y yo decir está bien mi esposa me la perdona que tira quien es más mala gente el primero que tenía miedo que le corten todo o el segundo que con la libertad y el amor que le dio lo mismo hizo quien es más culpable ahora que tal el tipo tiene que decir híjole tengo una mujer que vale oro en mi casa que me va a perdonar en todas las circunstancias que ama mi vida que ama mi mi persona que ama mi familia entonces yo también mínimamente tengo que corresponder ese amor y se espera que el amor comprometa más que el temor ¿entienden lo que le digo a gente? el amor eso si vamos a hablar vamos a hablar muchísimo lo que es el amor porque la gente cree que el amor es como solo decir corretearse ropa interior por el departamento amo, amo no, eso no es amor eso es coscupiscencia enamoramiento alteraciones químicas del cerebro que te puede producir lo mismo que comer cuatro barras de chocolate más o menos así más o menos te disparas la dopamina lo mismo eso no es amor pero el Señor dice y vamos a leer cuando hay amor y el amor no es egoísta hay esperanza pero el amor egoísta el que tanto busca la humanidad busco que alguien me ame es egoísta como recién argumenté y en ese amor no hay propósito sin Dios nada tiene sentido porque alguna vez moriremos y todo se acabará esto sería la otra opción pensé en esto el soberano del universo te ama te cuida y te da esperanza ¿qué más necesitas? si son verdaderos creyentes te vuelvo a preguntar ¿vos entendés esto? que el soberano el que hace lo que quiere el creador de los cielos y la tierra de lo que vemos y no vemos él te ama te cuida y te da esperanza sin embargo nos preguntamos ¿por qué entonces el mundo nos corre hacia él? ¿por qué lo que la gente entonces con esta verdad nos corre de pavoridas y ¿dónde está Dios? quiero estar con Dios quiero entrar con Dios ¿por qué? ¿por qué? la Biblia no da la respuesta Jesús no da la respuesta en Juan 3 19 21 pero dice esto básicamente dice la luz vino al mundo pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque su obra era mala en otras palabras ¿por qué el mundo no acude a este amor incondicional? a causa del pecado de la rebeldía pero para los que creen Jesús vino a decir nos tres cosas ¿quiénes creen? creer estoy hablando porque ya sé yo el diálogo voy a decir y vos vas a levantar tus manos acuérdate lo que te dijo tu señora ayer no, no no vaya a venirme con tu obra porque no vamos a entrar hablo de fe de creer ¿quiénes creen? levanten la mano a ustedes que vieron como levantaron la mano a la mayoría primero así no hay hay un hermano dice así le miró a la esposa y bajó otra vez así pues ¿qué pasa un domingo tranquilo pues? pero yo pregunté nomás ¿creé o no crees? sí creo pastor si vos crees yo te vengo a decir que Dios te dice que vos sos amado por Él decílelo yo soy amado por Dios en serio digo decí más yo soy cuidado por Dios y decí esto yo tengo esperanza por Dios tu esperanza no es tu jefe tu ascenso la gente tu esperanza no es tu trabajo tu dinero tu ahorro tu herencia tu trabajo no es tu salud tu trabajo no es nada nada no es tu esperanza en este mundo no hay esperanza de nada gente que estuvo allá en horas puede estar allá abajo eso nos muestra el mundo entero no importa que tan rico famoso poderoso lindo popular que sea créeme que en algún momento en un instante podés quedarte totalmente abajo así que gente nuestra esperanza está en Dios vamos a leer versículo 25 y 26 dice Jesús estas cosas os he hablado en alegorías la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías sino que claramente anunciaré acerca del Padre en aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros porque el Padre mismo nos ama o sea os ama a ustedes porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios perfecto que es esto que son estas cosas por estas cosas o hablé en alegorías se refiere a todas las cosas que Jesús habló del Padre Él vino para decirnos quién es Dios y cómo es Dios Él vino para revelarnos a Dios escuchen Cristo es la esencia misma de Dios Cristo es la sabiduría de Dios Él nos vino a mostrar quién es el Padre y cuando Felipe le dice en Juan 14 8 muéstranos al Padre que con eso no bastará Jesús le dice tanto tiempo he estado con ustedes contigo Felipe y aún no ven al Padre en mí mi Padre y yo somos uno Jesús vino a mostrarnos quién es el Padre ahora todas estas cosas que Jesús vino a hablarnos dice que fue con alegorías con parábolas con lenguaje figurado en el griego es paroimia paroimia de ahí viene parábola pero la verdad es que el significado es paroimia es afirmación velada ¿qué significa afirmación velada? una verdad que no se ve del todo por ejemplo hay una persona en un lugar X y un velo que es una tela finita transparente delante de él vos de aquí podés ver que es un ser humano porque tiene una fisionomía humana pero no sabés qué color de ojos tiene no podés saber incluso el color de su piel tal vez o si tiene alguna marca en la espalda porque está de frente podés distinguir que tiene pelo largo o no la estatura o no si es corpulento o no hay verdades pero no está todo revelado hay un velo y cuando Jesús vino a hablar en parábolas no habló verdades pero que no eran toda la verdad porque había un velo de hecho de hecho él habló de ser agua luz puerta pan fuente templo comer su cuerpo y su sangre cosas como que ante Abraham que fuese yo soy y aunque todo esto trajo luz estaba rodeado de un halo misterio o cosas difíciles de entender como un velo que cubría por eso él dijo no les puedo decir todas las cosas le digo por parábolas para que aquellos no lo entiendan es duro lo que Jesús dijo pero ahora está hablando de qué de sufrir de morir de resucitar de volver y partir hubo suficiente verdad en él para creer que era el Mesías Dios hecho hombre y para que vino pero reconocemos que no siempre se entendía todo por el propósito él a propósito hablaba con ese mensaje velado porque él decía hay cosas que aún no pueden entender cuando él estaba aún con sus discípulos había cosas que dijo que no podrían explicar porque no estaban preparados aún como la cruz por ejemplo Jesús dijo me agarrarán y me matarán que eso no te acontézcalo y dijo Pedro entra que le vas a aplicar más a él nada él no podía recibir esa verdad menos va a entender la resurrección la venía el Espíritu Santo la revelación es su segunda venida nada todo eso fue revelado después él dijo muchas cosas que estaban por un velo pero no tenía una explicación completa había cosas que recién se revelaría del otro lado de la cruz y cuando venga el Espíritu Santo Jesús dijo en el verso 25 en que llegaría la hora en que él les hablaría claramente del Padre a qué se refería eso se refería a Lucas 24 cuando una vez que resucitó habló con sus discípulos camino de Maús se refería a los 40 días entre la resurrección y la ascensión en el cual habló el reino de los cielos se refería a las revelaciones que Pedro Pablo Juan entre otros recibirían se refería al Apocalipsis cosa que ellos aún no tenían acceso pero Dios promete su Espíritu Santo Jesús en este libro capítulo 11 14 16 que no voy a más leerle y hablaba de cómo el Espíritu de verdad el Espíritu de verdad le enseñaría todas las cosas y fue en Pentecostés en el Aposento Alto Jesús habló un lenguaje velado en parábolas y eran parte de una instrucción inicial como un niño que va al primer grado al segundo al tercero y así de a poco va avanzando después Jesús en ningún momento más ningún apóstol ni en ningún apóstol le han hecho y las cartas apostólicas salvo Apocalipsis él le encontramos una parábola Juan Pedro Pablo en sus trece cartas libro de Hebreos ya no habla ni una parábola dicen las cosas tal cual como son de una manera clara porque es quitado el velo el versículo 27 dice que Dios ama dice porque el Padre mismo os ama dice y se refería a sus discípulos ¿qué significa esto? en primer lugar que Dios ama al mundo entero de manera general pero ama a sus hijos de manera especial eso es así es lo que la Biblia dice Dios ama a todos a su creación su anhelo es que nadie perezca pero también hay una verdad de que él ama de manera especial a sus hijos él nos ama sabiendo todo de nosotros y si crees que una persona te ama en este mundo tenés que contarle todo tus pensamientos más íntimos tus tentaciones más fuertes tus reacciones cuando están mal para que veas que tan pronto deja de amarte como te amaba anteriormente pero Dios no es así Dios no piensa así Dios te ama así como sos hasta a nosotros nos cuesta aceptarlo a nosotros nos cuesta aceptar muchas veces que Dios nos ama de esa manera pero como obtuvimos ese amor como yo obtuve ese amor y repito quienes creen en Cristo así conmigo Dios me ama Dios me cuida Dios me da esperanza quiero que se les fije esto porque ya escucho todo por el argumento Dios me ama con todo y mis defectos o a pesar de mi Dios me conoce totalmente hasta lo que más me da vergüenza y Él aún así me ama y decir conmigo Dios sabe incluso lo que no sé y aún así me ama incondicionalmente y ahora mirar que está al lado tú y decirle escuchaste y pues ya escucho ah sí Dios te ama si te quiere enojar con alguien enojate con Dios Dios me ama si hay gente se va a poner y así te ama a vos y a vos también te ama porque estamos tan averiados que creemos que la bendición del otro es nuestra desgracia no la bendición del otro es mi bendición por ejemplo una persona que consiguió un buen trabajo para mí una bendición aunque no le conozca ¿sabes por qué? porque nos ama y amargado como loco en su coche buscando trabajo va a salir feliz y vas a tocarle la rocita y te decís adelante caballero estás feliz tienes trabajo nos bendice a todo y más te decía de tu amigo ¿verdad? entonces ¿cómo sabemos que amamos a Cristo? vos decís bueno pastor vos estás diciendo que Dios me ama ¿y por qué Dios me ama? porque Él quiere amarte amén pero dame algo tiene que ver ahí si hay algo hay un secretito te voy a mostrar el 27 dice Jesús pues el Padre mismo ama porque vosotros me habéis amado híjole o sea que el amor de Dios está condicionado por el amor de Cristo escucha lo que te digo porque esto es más que para usted para esta sociedad este mundo que dice que ama a Dios y ama a Jesús escuchame bien ¿cómo sabemos entonces si nosotros le amamos a Jesús? es la pregunta para alguien que ayer mejor está escuchando por primera vez si Dios me ama me cuida y me da esperanza pero ese amor está condicionado porque yo le amo a Cristo entonces ¿cómo yo sé si le amo a Cristo? bueno Jesús dijo si me amáis los cuatro creyentes que están en este auditorio si me amáis guardad mis mandamientos ¿cómo sabemos si le amamos a Cristo? si guardamos el mandamiento ¿y qué mandamiento? ¿cuál es su mandamiento? y yo voy a decir bueno no adulterarás y ahí la señora al fondo y porque ella bueno hace eso no te emborracharás y es cierto adulterar y emborracharse son pecados que denotan que no amamos a Cristo pero hay otros mandamientos muchos te voy a citar alguno a ver para que vos te coteje y digas a ver si yo le amo a Cristo porque el que ama a Cristo es un mandamiento escucha bien dice por ejemplo uno es un mandamiento perdonad para ser perdonado el segundo dice dad la otra mejilla orad por el que te persigue bendecid al que te maldice hace con todos como querés que hagan contigo y las otras cuestiones morales ser fiel a tu pareja a tu familia cree en él hay muchos están por toda la vida no puedo encontrarla pero yo te quiero comprometer hoy a esto y a mí también me comprometo porque yo cuando ese guardo ese silencio no es para que vos pienses yo estoy pensando en mí y digo híjole estoy enseñando esto ¿cómo cuesta? ¿cuesta? a mí no me cuesta tanto así bendecida que me maldice pulano dijo vos tu pastor y ese también es un chanta no amá bendecida la otra mejilla no no hay otra religión que te pida esto no hay todo tiene que ver con la moral con esas cuestiones pero esto que va a afectar el carácter es tremendo otro más pero continuamos sabemos que Dios nos ama si guardamos su mandamiento ¿verdad? perfecto perfecto ahora si lo obedecemos a Cristo le amamos a Cristo y si le amamos a Cristo Dios nos ama y Dios nos ama entonces tenemos acceso a su amor a su cuidado a su esperanza y todos tenemos necesidad de amar y ser amados ¿sí o no? todos tenemos necesidad de ser amados y ser amados ahora todos los amores humanos son limitados como dije recién son temporales todos los amores humanos acabarán ahora ¿por qué conformarnos con este tipo de amor humano que acaba que sube y que baja de acuerdo a lo que ven o no ven y no abrazar en serio escucha un amor perfecto que nunca cambia ni decrece que ama de manera completa ese es el amor que vale la pena cuidar yo en vez de estar enfocado en que me ame todo el mundo hay gente no quiere estar sola eso ya aprendí la otra vez no quiere estar sola no quiere estar sola a mí me cuesta estar sola te admito pero una vez dijo un escritor dijo si te cuesta estar solo quiere decir que estás mal acompañado porque te cuesta estar contigo mismo pero yo yo le amo a mi esposa acá está mi esposa le amo a mi madre le amo a mi a mi hermano a mi hermana pero a usted también le amo sinceramente pero tengo en el fondo de mi corazón esa madurez de saber que todo eso puede pasar en un día y tengo yo como un as bajo la manga esto acá si Dios permite que alguna vez yo pase por una soleada absoluta me voy a acordar que puedo mirar al cielo y decir hay alguien que me ama aún así como estoy incondicionalmente y eso me va a rescatar del lobo y yo no estoy así pero hay mucha gente que está así y a ustedes les digo hay alguien que te ama incondicionalmente cristianos que han caído gente que se ha desanimado hay alguien que te ama ahora yo te pregunto una cosa vos crees en Jesús ¿quién creen en Jesús? bueno ¿qué creen de Jesús? por si yo digo tener Paraguay de 8 millones van a decir 7 millones y 500 mil si creemos en Jesús hasta que empieza el cuestionamiento ¿qué creen en Jesús? te voy a explicar esto Jesús según la Biblia es el Hijo de Dios Dios hecho hombre que nació de María Virgen que predicó tres años que fue crucificado a causa de tu pecado muerto sepultado que resucitó al tercer día que subió a los cielos que está centrado a la dieta de Dios Padre y que volverá a juzgar a vivos y muertos eso es Jesús dice la Biblia si él le dice Jesús fue un gran gurú no creen en Jesús porque eso no dice la Biblia fue un revolucionario dicen allá dos, tres no no fue un revolucionario fue un gran maestro no fue el salvador de Occidente y de los cristianos no 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 te repito acá estos auditorios de los que estén allá por sus casas no sé dónde estén si vos no crees que Jesús es el Hijo de Dios Dios hecho hombre nacido de una virgen que murió por nuestros pecados resucitó al tercer día subió a los cielos está sentado a la dieta de Dios y volverá a jugar vivo y muerto vos no crees en Jesús no crees en Jesús pero si vos me decís si yo creo eso que dijiste pastor porque está en la Biblia esto no es doctrina católica en el concilio esto es la primigenia doctrina apostólica de la iglesia si alguien dice no yo creo que fue todo lo que dijiste menos Dios ahora si un gran hombre no crees en Jesús te voy a demostrar si yo me decís no yo creo que fue Dios hecho hombre pero bueno los dioses también fallan y él también cayó con María Magdalena no 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 entendiste nada no entendiste nada si si yo creo que resucitó nuestros corazones no 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 entendiste nada resucitó un cuerpo y una subió a los cielos un cuerpo flotó y se fue hasta el tercer cielo así así por ridículo pareja eso dice la Biblia escúchenme lo que le voy a decir a ustedes ustedes creen la declaración que recién ha hablado de que Jesús el Hijo del Dios nacido de una mujer virgen que padeció murió por nuestro pecado resucitó fue al cielo y volverá a juzgar esta centralidad creen en ustedes creen ustedes si creen en Cristo si creen en Cristo y sabe por qué te digo porque en el versículo 26 dice vosotros creíste en mí de que yo salí al Padre ahí está él no lo nombre más eso es creer en Jesús si crees esto creen en Jesús y está bajo la cobertura de Dios y el verso 30 dice que Jesús sabía todas las cosas mira lo que dice el 30 ahora entendemos que sabemos entendemos que sabes todas las cosas ¿quién sabe todas las cosas? Dios el hombre más sabio de este mundo el científico más iluminado no ha de saber ni el 0,0001% hay un dicho luego que dice cambio todo lo que sé por la mitad lo que no sé yo creo que eso muy jactancioso yo cambio todo lo que sé por el 0,0 poner mil 0 y poner uno de química física astronomía matemática medicina teología filosofía religión historia universal nada yo no sé el más inteligente es a ver el 0,0001% si vos miras la biblioteca que hay en 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 París en Londres en en Alejandría cuántos millones de libros de literatura escrita millones miles y miles de libros de libros de libros que es lo que sabemos nada pero sabe que le dijeron ellos vos todas las cosas sabes así que Jesús era Dios porque solamente Dios puede saber él no dijo no yo no sé todas las cosas eso es Dios no él no dijo él dijo yo vengo de Dios yo y el Padre somos uno Jesús advierte en el verso 31 que ellos aún habiendo creído huirían de temor verso 31 miren Jesús le respondió ahora creéis ustedes que dicen yo acabo el papel de Jesús ahora creéis Dios mío ahora crees no es para que los 10 que hablaron si digan más fuerte si es para que todos digan si nomás bueno dice acá escuchen hoy es un estudio ahora creéis y si creemos somos salvos si creemos Dios nos ama si creemos Él nos cuida si creemos tenemos esperanza amén pero dice acá es aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y dejaré y me dejaréis solo más no estoy solo porque el Padre está conmigo ¿sabes qué le está diciendo Jesús a los muchachos? ¿ustedes creen? sí me van a dejar solo me van a abandonar me van a negar van a tener miedo se van a cobardar van a caer van a dudar de mí pero jamás no vos sos el primero antes que el gallo cante una chiquilina te va a decir vos habla como y vos vas a decir no, no, no juro perjuro no es cierto y vas a llorar mucho y te voy a tener que alentar porque vas a caer muy mal el diablo pidió ya por vos y se le dio permiso para que te zarandee como antiguo ahora yo te pregunto a vos vos crees ¿sí o no? pero ¿temes? ¿temes? ¿caes? ¿dudas? y por eso no crees vos crees y Dios está contigo pero tener una fe débil no es que no tenés fe un grano mostaza clasifico pero tengo una fe débil pero Jesús nos dijo que quede nomás el grano mostaza no vas a crecer hasta que sea como una edad mayor de la hortaliza entonces ¿qué significa eso? que el Señor a través de las circunstancias de la vida le iba a meter en un proceso de crecimiento de fe no que no tenían fe así que tu circunstancia hoy que está ya tu U es un proceso de Dios para que tu fe crezca pero vos sos amado por Él así ya sé no te quiere amar tu ex ya sabemos ya pero Dios si te sigue queriendo Dios si te sigue cuidando y como mira como estoy te está cuidando estás acá estás acá y aunque vos veas todo negro hay esperanza de parte de Dios te digo voy a ir a pastor mi diagnóstico es que me quedan 15 días de vida entonces yo te digo ni la muerte ni la vida ni lo pasado ni lo proveniente separará el amor en Cristo Jesús y si lo peor de lo peor que vamos a enfrentar una vez que ya no zafamos más que es la muerte la enfrentamos a que dice Señor cuando pase por la agua yo estaré contigo acá cierro mi ojo allá vas a abrir y vas hasta eternamente y para siempre en un lugar que ya no habrá llanto ni dolor esa es nuestra esperanza esa es nuestra esperanza esa es nuestra esperanza esa es tu esperanza entonces decí conmigo mi fe tiene que crecer gloria a Dios entonces Pedro jamás te negaré le negó pero que pasó él creía todavía que era una roca fuerte todavía su fe estaba afirmada en él mismo y ese engaño entró a la iglesia tú puedes declaralo profetízalo todo lo que tú declaras si hablas las cosas ocurrirán todo lo que la Biblia enseña que no hay que hacer se está enseñando ¿sabes lo que Dios te dice? ten fe y sé humilde porque eso habla de una fe madura en el cual Dios puede hacer las cosas ten fe y sé humilde porque Dios te quiere bendecir vos descansar en el Señor eso Dios te dice no te pide que exaltes tu ego muchas veces tenemos una fe débil y madura orgullosa una fe orgullosa confianza en nosotros mismos pero Dios nos madura nos hace crecer ellos creían y creían lo correcto como hoy como yo creemos esta mañana lo correcto solo que a uno eran maduros a uno le faltaba crecer su fe tenemos que dejar de enfatizar nuestra propia fuerza tenemos que empezar a enfatizar en la fe en Dios y en vivir una vida humilde ya tenemos demasiadas pruebas que con la fuerza humana no se termina la carrera espiritual esto no se termina espiritual yo voy a ser cristiano y acá me arranco y voy a ir peleándola no, no, no vos pedí creé sé humilde confiar y caminar te desanima ora te ataca el enemigo en tu autoestima te cae te levanta señor aquí estoy alguien te va a decir desgraciado no, no para vos pero Dios me ama porque él en latín dijo en el griego está escrito soberanamente me ama soberano es en griego es es oyapola oyaposea te quiere amar y punto ¿verdad que cuesta entender? a mí me cuesta entender te soy sincero me quiere amar y punto pero ¿por qué no me quiere amar a mí? pensando me cuesta entender cuando es por otro me quiere amar a al que no me quiere le ama al que no me quiere aquel que habló mal de mí yo una vez me quejé de un pastor me quejé mal y Dios así boom irrumpió a mi hijo es mi siervo por mí está parado por mí cae yo hago lo que quiero con él te vas a pelear disculpa por hablar mal de él te quise morir ¿cómo le digo al pastor perdóname hable mal de vos porque y Dios me dijo si no es sí no seguí el proceso y me fui pastor te comes hermano encima me quería el tipo siempre oro por vos tu ministerio está siendo levantado gloria a Dios porque el Señor me pidió que venga oh dije alguna cosita tranquilo liberame ora por mí no crees a lo que dije no, no, no pues no te iba a mal que me digo así nomás me quedo con tu humildad que bendita a mí me perdón Señor bendita a tu siervo amén ¿se acabó? decir conmigo yo tengo amor yo tengo fe yo tengo esperanza y ahí vamos al 33 terminamos estas cosas hoy he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo ¿qué significa esto hermano? que tenemos paz Dios nos ama tenemos una fe correcta su paz viene ¿por qué? porque tenemos aflicciones pero Él venció al mundo esta es nuestra esperanza es victoria definitiva Cristo venció al mundo Él venció todo y su victoria es nuestra victoria y no importa si donde vaya el mundo la gente ¿dónde se va el mundo? el mundo se está yendo a cualquier lado bueno Dios va a ganar al final no te preocupes ahora la pregunta final es ¿de qué lado estás? Dios va a ganar al final